Hola a todos los que ven mi video, el día de hoy vamos a jugar Castlevania, que para Nintendo NES, que es un muy buen título. El juego... El juego consta de 6 niveles, y aunque suena como un título corto, los jugadores lo sienten más largo, el juego. Seguimos incluso... ¡Gracias! 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 Voy a decirle algo rápido. El juego consta de 6 niveles y aunque suena como dice lo corto, la dificultad hará que te tome aunque sea unas horas. Este... El juego tiene los candelabros que estoy rompiendo ahí como pueden ver. Esos. Que dan corazones, subarmas y mejoras para el látigo, el arma principal. Hay 5 subarmas. El cuchillo, rápido pero débil. El hacha ayuda con los enemigos aéreos. El agua bendita es fuerte contra enemigos terrestres. La cruz actúa como un boomerang, yo le digo la cruz boomerang. Y el reloj detiene a los enemigos en pantalla durante unos 3 segundos. Y voy a mostrarles un secreto que permitirá mejorar el uso de las subarmas que tengan. Ve, miren. Y también en cada nivel hay un jefe. Ahorita van a ver al primero. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar otro secreto que descubrí cuando lo jugaba esto hace como años. Yo jugué este juego hace años y estaba muy bueno. Si van aquí, no hay nada. Pero si entran... Sale la corona. Que le da 2000 puntos. Un secreto del juego. No lo quiero. La cruz actúa como un boomerang. Me morí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? La cruz actúa como un boomerang. ¿Qué se le va a hacer? La cruz actúa como un boomerang. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pues bien, no. No. La cruz actúa como un boomerang. ¡Gracias! ¡No! Lo veía venir Lo peor es que perdí la cruz Boomerang Era mi arma favorita ¡Ah, no! ¡Me la dieron! No, 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 no Ya acredita que sí, no Ni me voy a devolver Por ese candelabro Nada bueno, lo pondré a prueba ¡El reloj! Detiene a los enemigos en pantalla por unos segundos A los jefes, no creo que les haga ese efecto Porque bueno, son jefes Sería una locura si los detuviera Porque entonces tendría la pelea hackeada Nah, guardala El bicho ese Y me devolví a este punto No lo vale Me dieron la El agua bendita Pues lo pondré a prueba ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!